Buenas noches a todos, señor Intendente Municipal, autoridades municipales, educativas, docentes, padres, alumnos, comunidad educativa de la escuela. Cuando uno participa del centenario de una escuela, reproduce en cierta forma 100 años de historia de la educación argentina y bonaerense. Allá por 1909 apenas faltaba un año de la celebración del centenario de la gesta de mayo. Éramos una nación joven, en una democracia incipiente y con un proyecto de nación muy fuerte vinculado fundamentalmente en la construcción de una identidad nacional. Un destino común que uniera ese crisol de razas, ese conjunto de hijos de inmigrantes que recibían nuestra escuela. Y ahí la escuela. La escuela como lugar de encuentro. La escuela como lugar de encuentro con el saber y lugar de encuentro de todos esos hijos de inmigrantes. La escuela como el templo del saber. Y díganme si el edificio de esta escuela no representa en su magnificencia precisamente eso. Parece un templo, el templo del saber. Transcurrieron 100 años, muchas vicisitudes históricas. Tiempos buenos, tiempos de bonanza, tiempos de crisis. Y allí siempre la escuela. Cerraban los bancos, estaban las instituciones en crisis, pero allí estaba la escuela. Y además de todo este escenario macro que estoy planteando, después está la historia de esta escuela. La historia de estos actores, de todos los que hemos escuchado hoy. Y nuevamente me vuelve la misma palabra. La escuela y el encuentro. Un encuentro que es tan fuerte, que genera vínculos tan fuertes, que tantos años, 25, 50 años después, puede generar esta magia. La magia del encuentro. Entonces yo vuelvo a renovar otra vez mi orgullo por ser educadora. Mi orgullo por formar parte de la escuela. Desde otro lugar, pero me siento que sigo estando en la escuela. Y celebro que hoy todavía la escuela produzca esta magia. La magia del encuentro, la magia de la esperanza. Y hoy el gran desafío. La magia de una inclusión. Para una democracia que ya no es más incipiente. Para una democracia que tiene que ser adulta. Y para eso la escuela tiene que generar oportunidades. Para que todos, y no solo unos pocos, sean protagonistas de los próximos 100 años de nuestra historia. Muchas gracias.